¡Es un placer que esté aquí! ¡Ah! ¡Se me olvidaba! ¡Su placa dorada ya está terminada! ¡Tenga! ¡Ah! ¡Soy el más perrón de aquí! ¡El Tona! ¡Ah! ¡Pero qué bonita es la vida! ¡Nomás aquí sin hacer nada! Voy a checar las estadísticas de mi canal para ver cómo va el negocio del entretenimiento. ¡Ah! ¡No! ¡Van en declive! ¡Ah! ¡Qué curioso! Parece que todo está negativo. A ver, voy a recargar la página. ¡Ah! ¡No! ¡Valiendo madre! ¡Me quiero volver chango! ¿Qué pedo? Todas mis estadísticas están yendo al carajiño. Creo que todo es culpa del priant. Sí, eso debe ser. ¡Oh! 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 ¡Pobre de ti, Tona D611! ¡Qué lástima que me das! ¡Tu canal va en declive! Pero eso no hubiera sucedido si no hubieras dejado de subir videos de Among Us animado. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, yo ya me voy en mi Lamborghini hacia la Ciudad de México. Tengo que tomar mi vuelo a Francia para gastar mis millones de euros que tengo en mi cuenta bancaria en Suiza. Adiós. Eso me pasa por querer ser real y no querer matar mi canal. Pero igual se está muriendo. Tengo que hacer algo. ¡Señor YouTube! ¡Hola, joven creador! ¡Qué sorpresa verlo por estos rumbos! ¿En qué le puedo ayudar el día de hoy? ¡Es un placer que esté aquí! ¡Ah! ¡Se me olvidaba! ¡Su placa dorada ya está terminada! ¡Tenga! ¡Ah! ¡Soy el más perrón de aquí! ¡Pero no venía por eso! Esto es para otro video. Entonces, ¿en qué le puedo servir? Verás, señor YouTube. Yo vengo comenzando un canal de YouTube hace unos pocos días y le echo muchas ganas. Y la verdad, últimamente no me está yendo muy bien. Y con eso de que no me dieron la beca, pues me encuentro en una situación muy complicada. Y pues ya ve cómo está la situación de Chale. ¡Ah! ¡Joven creador! ¡Pero si su canal parece bastante saludable! Si bien las estadísticas se muestran un poco bajas, se debe a su poca contribución de contenido. Pero veo que ha formado una comunidad bastante sólida que siempre estará para apoyarlo. No, señor YouTube. Haga la democión para el video. ¡Ah! ¡No, joven creador! Si su canal continúa así de mal, usted va a explotar. Debido al chip que le implantamos en su cabeza. ¡No lo haga, señor YouTube! No, joven. Ya valió madre. ¡Ah! No manches, se murió ese camarada. Oiga, señor YouTube. ¿Me puede ayudar con mi canal? ¡Nah! ¿Ah? ¿Dos años después? Tengo hambre. No, yo al chile. Fíjate que no, mira. No sé por qué, pero el otro día no supe que yo... Desearía seguir teniendo un canal de YouTube. No, pero fíjate que últimamente lo que pasa es que ya no está transcurriendo. No, luego de repente ya no, el otro día yo... ¿Viste eso? ¡Pasa una rata! ¡Oh, no! ¡Está pasando otra vez! ¡Órale, pinche alienígena! No, pues... Y yo los voy a amar mucho. Y pues nada más, güey. Si les gustó este video, compartanlo, comentenle, like y todo eso. Y pues nada más, güey. Si tienen lavadora, ¡ahí la vemos! Y suscríbanse a mi segundo canal. ¡Ahí! ¡Fin!